¡Ey! ¿Qué? ¡Pastomería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con Liverpool y vamos a continuar estamos en noviembre y estamos en todo lo alto no, realmente no, estamos terceros estamos terceros, vale, estamos terceros, pero bueno estamos ahí, estamos ahí en la lucha por por cosas, no, realmente por la Liga, no, ya vimos que si fallamos contra rivales directos de esta manera no no podemos conseguir nada, si hemos perdido Tres partidos contra rivales directos Como son el United, el Chelsea Y el Arsenal no podemos hacer nada realmente Para luchar por la Liga Pero sí, bueno, podemos luchar por un segundo puesto Un tercer puesto, ¿no? Clasificarnos para la Champions Va a ser nuestro objetivo tanto esta temporada Como todas, si es que hay alguna más En fin Continuamos con la Liga hoy, continuamos con la Champions Champions en la que nos enfrentamos a la Juve Esa remontada, ese 0-3 que conseguimos Contra Valencia fue muy buena la Champions Y nos va a ayudar para pasar a octavos Pero todavía no ha acabado esto Y tenemos que jugar contra la Juve, tenemos que jugar contra Contra otro equipo del grupo El Hamburgo puede ser No estoy seguro, pero creo que sí, en fin Este es el once que vamos a sacar contra el Barley Vamos a ir en modo entrenador, lo veo, un partido sencillito Y creo que es un partido que podemos ir En modo entrenador, podemos subir el espíritu de equipo Veis que está bastante bajo Y tampoco he puesto muchos suplentes, he puesto unos cuantos Pero tampoco es una cosa aquí Bestial, ¿no? De hecho esto hace el mío, iba a poner a Solanque Y vamos a poner a Solanque Ahora ya que confirmamos que voy a hacerlo en modo entrenador Voy a poner a Solanque En fin, estoy viendo el once De hecho voy a poner también a Kepa Y ya con esto Sí que sí nos quedamos 77 de espíritu de equipo Hay unos cuantos suplentes, ¿no? Es que a Zivar es suplente Kan también Oxley Chamberlain junto a Solanque también lo son Tete en el lateral izquierdo Pues evidentemente también Y Kepa en portería igual 77 de espíritu de equipo Con este espíritu no podemos ganar Ninguna liga Es que nos tenemos que olvidar de ganar ninguna liga Con este espíritu de equipo Por eso hay que ir haciendo al menos uno por episodio, tío A mí me parece insuficiente Pero también lo hago así Pues por intentar no aburrir Y por intentar ir un poco más rápido de la serie, la verdad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? El once titular en principio sí que tiene más de 85 Tiene un espíritu de equipo alto Aunque vemos que en cuanto metemos unos cuantos suplentes Pues pasa esto, ¿no? Bueno, vamos al partido contra Barley Partido que en principio Deberíamos ganar Un partido que deberíamos ganar Un equipo así, flojito Un equipo flojito el Barley Y aunque vamos con suplentes Es un partido para ganarlo, ¿eh? Oxley Chamberlain con Klein atrás Este para Solanque la ponía no llega Y a esta serie le queda poco Porque estamos en noviembre Y yo imagino que para el final de temporada La serie acaba Porque hay que decir que la serie es menos apoyada del canal Bueno, la de Football Manager está ahí también Pero sí que la de Football Manager la quiero mantener Porque es un juego distinto, ¿no? A PES y a FIFA Y es un juego que sí me gustaría seguir manteniendo en el canal Pero esta serie de la Liga Master del Liverpool Pues puede que acabe ¿Y qué puede que ocurra después de esta Liga Master del Liverpool? Pues puede haber varias opciones Yo tengo una que puede ser un bombazo Puede ser un bombazo Sí que es verdad que a lo mejor Si la hago Hay gente que se quejaría porque la estoy haciendo en PES y no en FIFA De hecho no sé siquiera si se puede hacer en PES La idea que tengo Tendría que comprobarlo Y bueno, tengo varias ideas Tengo varias ideas de ideas Tengo varias ideas de ideas Tengo varias ideas de series en PES Y habrá que ver Habrá que ver qué es lo que acabo haciendo Tendré que ver Tendré que ver qué acabo haciendo Pero como digo Hay varias opciones Y bueno pues ya la vemos cuando acabe Cuando acabe esta serie Que esta serie Pues bueno, me queda De aquí a que acabe la temporada Realmente Es lo que queda de serie No queda más En fin Ha acabado la primera parte Sin goles Con varios tiros por nuestra parte Pero empatando de momento con el Barley A ver si A ver si nos activamos Tío Vamos a poner esto Vamos a quitarlo de fuera de juego Y vamos con la segunda Y cuidado que es el Barley el que atacaba Que no consigue nada Y ahora somos nosotros Es Boateng con Chamberlain Este con Klein Klein que la pierde Intenta robar Kahn No lo consigue Y el Barley que toca Y que ataca Es Kahn ahora con Asensio Asensio intentaba conectar con Solan Que no lo consigue Minuto 60 de partido ya Minuto 60 de partido ya Es Boateng con Kahn Este con Solan Que Asensio ahora Asensio que la pone para Solan Que Solan Que no ha llegado No ha hecho nada Solan que roba ahora el balón Con Chamberlain Chamberlain Corner Corner Y ojo que todavía no hemos marcado ¿Qué pasa ahí? No lo sé Ha habido un rebote Ha marcado Chamberlain de rebote Vale No, en el minuto 70 Tarde Muy tarde el gol Muy tarde el gol Pero bueno De momento suficiente A no ser que Barley Ahora la lee Es Asensio Con la escasez de nuevo Asensio Ahora este por la izquierda Pero que balón es ese Que se ha recorrido el campo entero Ese balón Por favor Vaya tela En fin Ese es el Barley Que ataca ahora Cuidado que ataca Cuidado 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 Minuto 86 Cuidado Que para Barrio arriba Para Solan Queda el Chamberlain Con Klein atrás De nuevo Chamberlain Chamberlain dentro del área Al pasar al malo Solan que roba Solan que con Asensio Asensio con Solan Que tira Para el portero Que acaba el partido No hemos creado Muy buen juego Se nota muchísimo Cuando no tiene espíritu de equipo Se nota muchísimo Es que muchísimos Hemos tirado tiros Pero no ha habido muchas ocasiones Claras Y se nota Se nota porque Era un partido para ganar Por varios goles Y no lo hemos hecho El United ha ganado El City también Tottenham empata Arsenal pierde Y el Chelsea gana Hay que fijarse En demasiados equipos Aquí en la Premier Son demasiados tío Bueno Seguimos a 3 El Chelsea a 1 El Manchester United Y 2 por encima del City Hay que seguir Hay que seguir Y algún día Pues Algún día No sé Consiguiremos algo Espero ¿Qué pasa ahora? Vale Racha de victorias El Liverpool Perfecto Partido con el Leicester Tenemos partido con el Leicester Seguimos con la Premier Y ya saltando partidos Y yendo más rápido Por cierto Por cierto Por cierto Que no me he metido en negociaciones No me he metido aquí A enseñaros como va esto Jugador eliminado Yo creo que ya Lo teníamos ya listo Yo creo que Jugador eliminado No le podemos hacer nada más Jugador eliminado Está aquí A punto para ficharlo Solo tenemos que aceptarlo Problema No tenemos espacio Tenemos una oferta por Ander Ander puede salir Vale Ander puede salir Ander ahora mismo Es el último centrocampista Su jugador que puede salir Podemos aumentar El conto de traspaso Vamos a intentarlo Y lo otro que tenemos Es esto Oferta por Solanke Yo Solanke No lo veo saliendo La verdad Yo creo que Solanke Está haciendo buenos partidos Aquí Y yo creo que se puede quedar Como delantero suplente De hecho Ahora mismo Es el delantero suplente Así que yo creo que se puede quedar Con ese rol De aquí a final de temporada Por lo menos Así que Solanke De momento se queda Y Ander Pues ha llegado a una oferta Y si lo podemos sacar A Ander Herrera Pues Adiós Le he dado a ir al partido Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo mío Porque de hecho Ni he cambiado el equipo Ni nada A ver ¿Qué opción vamos a sacar En este partido? Pues Tete y Klein Está claro que no van a salir Ninguno de los dos El inglés como lateral No me convence El inglés como lateral Igual Mendy De lateral derecho Robertson gana 7 Mendy pierde 9 Pues mejor Robertson Que el otro Vale Así pierde Robertson 4 Y Botten pierde 7 No renta nada Robertson que juegue De lateral derecho Y hasta incluso Kahn podría jugar De lateral derecho Incluso Kahn podría jugar De lateral derecho Y va a jugar De lateral derecho Vale Vamos a poner a Mane Lenglet Pues venga Lenglet también puede salir Por Boateng por ejemplo Solanke Puede salir en punto de ataque Chamberlain Pues también puede salir En este caso En la izquierda Bueno O en la derecha Y Mane Perdón En la izquierda Coutinho Aquí de Media punta Robertson Hay que sacarlo de ahí Y va a ser Por Salah por ejemplo Puede jugar Puede jugar Chamberlain Aquí de media punta Y Salah por delante Y vamos a salir Con un 11 muy ofensivo Con dos media puntas Hay que activar Actuando como Como pivote Como medio centro defensivo Debrick también puede entrar aquí Y veis que tío Hacemos cambios Para exponer a los que mejor están Y mirad lo que pasa ¿No? 76 Despide todo equipo Es que no nos podemos permitir esto Pero es lo que hay Ahora mismo Lo que tenemos Iba a decir saltar partido Pero no he podido tío 0-4 Madre mía Madre mía eh Pedazo de victoria Con los suplentes Que han destrozado al Leicester tío No lo entiendo En fin 0-4 El United gana El City gana Todo el mundo gana El Chelsea gana Por supuesto El Arsenal gana Y el Tottenham empate Pero el Tottenham ahora mismo está abajo No me importa tanto Pues nada Todo el mundo gana Así que seguimos igual Las diferencias Siguen como estaban Seguimos Seguimos Y viene la Champions Viene la IW Y viene Echarle un ojo A la clasificación De la Champions Que no se como está De hecho el ojo No se lo voy a echar ahora Se lo vamos a echar después De este partido Que solo quede ya Una jornada Champions Vamos a sacar ya Aquí a los mejores De Gea no está Pues nada Pues para algo Tenemos un segundo portero Que es Kepa Mendy no está Mendy últimamente no está Sí Últimamente no está Nunca De Briggs va afuera Va a entrar Matip Va a entrar Matip ¿Quién más va a entrar? Va a entrar Joder que le pasa al equipo Tío están todos hundidos De moral Va a entrar Henderson Porque Ander Pues Ander tiene la posibilidad De salir Así que tampoco Tampoco le vamos a dar Muchos minutos Solán que va a seguir ahí Firmino está hundido Completamente Pues nada Firmino hundido Y Ander que siga jugando Y después Venga Y Ander digo Y Solán que siga jugando Pero sí Ander va a jugar también Porque a ver He dicho que va a salir ¿No? Pero A quién pongo Puedo poner a Khan Pero está bastante cansado Ander tiene más media Además Venga vamos a poner a Ander Y ya está tío Pues nada Con este 11 Nos vamos a enfrentar A la Juve Que bueno Seguramente nos va a destrozar Porque Tiene mejor equipo Juega en casa Y encima nosotros salimos Con suplentes Y Y con un espíritu de equipo De mierda Vamos allá Vamos a Por el milagro del punto Nada No llega al milagro ese Pero el Valencia Empata con el Hamburgo Madre mía El Hamburgo El Hamburgo de verdad Que se la ha sacado El Hamburgo se la ha sacado Porque si el Valencia Hubiese conseguido 3 puntos Se habría puesto igualado Con nosotros Y en ese caso Tendríamos que haber visto Diferencia de goles O no sé qué O goles fuera de casa eran No Goles marcados fuera de casa Todavía no lo tenemos hecho Queda una jornada Y tenemos que ganar al Hamburgo Si gano al Hamburgo Estoy en octavos de final Como segundo evidentemente Porque la Juve Es la Juve Pero Mejor segundos Que irnos a la Europa League Partido de un draguazo Ahora es cuando en octavos Nos toca un PSG Un Madrid Un Barça O algo así Y nos echan Pues puede ser Puede ser Vale Puede ser Pero yo No, no, no Depende de mí El rival que me toque después Si que depende de mí Como he quedado en el grupo Que parece que va a ser segundo Pero no dependerá Después El rival Eh Ander Venga Vamos a seguir negociando con Ander 85% Es un porcentaje alto No paren de ponerme Ahí tonterías El micrófono Tío Lo que tengo conectado Es el USB al mando Para cargarlo Es que no sé No sé qué le pasa A Play últimamente A la mía Que Cada vez que le enchufo algo al mando Se piensa que es un micro No sé qué le pasa De verdad que ya no sé qué le pasa Dolberg 84 de media Pero que Qué bestia, ¿no? Oye, qué bestia Dolberg, ¿no? Muy bestia, tío, eso Demasiado bestia Eso de Eso de Dolberg, ¿eh? En fin Formación de equipo A ver, Estado ¿Qué pasa? Bueno, Estado Es que si ganamos el próximo partido de liga Serán cinco victorias seguidas Próximo partido de liga En el que nos enfrentamos al Watford Lo estáis viendo aquí Y en el que venga Vamos a hacer Vamos a hacer el once Mané entra aquí Coutinho Entra también Coutinho o Asensio arriba Pues la verdad es que no No sé qué deciros Puede ser Puede quedarse Coutinho Y Asensio aquí atrás, ¿no? Y así está Cada uno en su posición Solán que se está cansando Pero Firmino Ni está ni se le espera Estáis viendo cómo está Firmino Antes rojo Ahora naranja Firmino No, no estás, ¿eh? Firmino no estás En el lateral izquierdo Va a entrar Mendy Parece que vuelve A escasivar Pues también sería bueno quitarlo La verdad Eh, me he marcado Robertson 69 de media Boateng 74 ¿Dónde es 79? Estaba mirando así por encima Que jugadores podían actuar aquí Como medio centro defensivo Y me sorprende que Boateng Te lo pongan aquí, ¿no? Como posible medio centro defensivo Si pongo a Mati Pierdo menos Vamos a jugar con Mati Y con Boateng y el inglet atrás Oye, pues esto es algo nuevo, ¿no? Hay que probar Hay que probar cosas Vamos a probar a Mati De medio centro defensivo Así que es verdad que como Si fuésemos a modo entrenador Podríamos ver mejor La influencia de Mati En este partido Como medio centro defensivo Pero Ya sabéis que no voy a hacer Todos los partidos A modo entrenador, ¿vale? Uno por el viso Ya lo sabéis igual 4-1 Y esta victoria contundente En casa Y nueva goleada Nueva goleada, sí El Chelsea Que empata Y nos recortamos puntos Empatamos a puntos con el Chelsea, ¿no? Eh, no El Chelsea me sacaba a 4 Por lo que veo Vale El Chelsea me sacaba a 4 Por lo que estoy viendo, ¿no? Porque si no No entiendo que va a hacer Un punto por encima En fin Estamos a un punto Del líder A ver Yo he dicho que no íbamos A luchar por la liga Porque nos falta contundencia Contra el El Big Six, ¿no? Que es como es conocido Los mejores equipos de Inglaterra, ¿no? Pero Si nos falta contundencia Contra ellos Pero ganamos A todos los rivales A priori inferiores Oye, pues igual Tenemos alguna posibilidad No lo sé Coutinho El Guaje El Guaje es Villa, tío No me jodas Esto de los apodos del PIS, tío A mí me parece una gilipollez De verdad Coutinho El Guaje ¿Cómo que Coutinho El Guaje? El Guaje es Villa, tío Toda la vida De toda la vida, tío En fin 5 victorias Seguidas en liga Bien Bien Nos dan un millón y medio Casi para fichajes Cosa que son No se va a notar Evidentemente un millón y medio Pero bueno Nunca viene mal, ¿no? Un poco más de pasta Sigamos 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 con esto Negociaciones Aquí no hay nada nuevo Seguimos teniendo ya Jugador eliminado Para ficharlo Y tenemos ofertas Por jugadores del filial Pero que de momento No podemos hacer nada con ellos Partido contra el Yorkshire Orange ¿Esto es partido de copa o qué? Pues no sé si es partido de copa o de liga Por cierto Matip ha funcionado bien como medio centro defensivo Hemos ganado por 4 goles Ya me dirás Hemos ganado por 4 goles Matip ha estado ahí, ¿no? Ha estado ahí influyendo, imagino Matip vuelve al centro de defensa Escacibar Vuelve al equipo Escacibar está teniendo minutos Está haciéndolo bien, tío Oye, y antes lo he quitado por cansancio Simplemente No porque estuviese haciéndolo mal Ni mucho menos No voy a poner a Ander Porque Ander tiene el pie y medio fuera Aquí en el sitio de Asensio Podemos poner a Coutinho Y aquí en el sitio donde estaba Coutinho A Mané Cambiándolo a Gonzalá Tenemos al tridente aquí El tridente este que es la hostia Tenemos al tridente este que es la hostia Vamos a poner también a David De Gea Y el resto yo creo que está bien así Pues es partido contra el Hull City Puede ser Diría que sí Que es el Hull City O es el Wolverhampton No sabría deciros si es el Hull City O el Wolverhampton El Wolverhampton Paso Paso en serio Paso muchísimo Te te va a jugar Y el resto ya está El Wolverhampton, tío Joder, ¿por qué me está costando Tanto decir el Wolverhampton? Mirad que fácil No lo entiendo A ver ¿Esto es partido de Liga? ¿De Copa? ¿Qué es esto? Partido de Liga Este equipo ha subido de segunda Vale Pues nada Sabemos que es un partido de Liga Y sabemos que es un partido Que necesitamos ganar Si queremos seguir ahí Y después viene el City Ojo que después viene el City Vamos a ir con la moral subida Vale, otro 2-4 Otra victoria Y otra victoria con 4 goles a favor Oye Somos un equipo muy ofensivo Y que lo hace bien Que lo hace bien City gana United gana Chelsea gana Y del resto pasamos Estoy a un punto De Chelsea y de United Y dos por encima de City Al que nos enfrentamos ahora En el EZ Llevamos 3 derrotas En toda la temporada 3 derrotas que han sido Contra Chelsea Contra United Y contra el Arsenal 3 equipos que están Ahora mismo 2 de ellos por encima Y uno Algo por debajo Pero que también es uno De los equipos potentes De Inglaterra Y llegado a todos Los equipos potentes De Inglaterra Que es el City Que está cuarto Que está 2 puntos Por debajo Y que puede que me la lie Oye Vamos a reconocerlo Puede que el City Me la lie Como ya habrán liado Los otros No lo sé Pero después de esto Viene el Hamburgo Madre mía Que dos partidos seguidos vienen Que dos partidos seguidos vienen Porque después Contra el Hamburgo Nos jugamos Seguir en la Champions O no Básicamente Que no es poco Lo que nos jugamos No es ninguna tontería Lo que nos jugamos Contra el Hamburgo Vale Vamos a preparar Al equipo Para este partido Y sinceramente Yo creo que es más importante El siguiente partido Que este Porque viendo la situación Que tenemos en Liga Ahora mismo estamos cómodos Ahí en la tercera posición Así que es verdad Que si perdemos Nos colocamos cuartos Esto es una realidad Esto no me lo estoy inventando Ni mucho menos Si perdemos Nos ponemos cuartos Y eso agradable No es Pero También es verdad Que en el siguiente partido Nos jugamos Seguir en Europa Bueno No seguir en Europa Vamos a seguir en Europa Evidentemente Sea la Champions O la Europa League Pero no es lo mismo No es lo mismo Ni mucho menos Jugar La Champions Que la Europa League En fin Vamos a ver Lo que podemos hacer Vamos a ver Lo que podemos hacer Contra el City Perder este partido Significa bajar a la cuarta Posición Aunque queda mucha Liga Por delante Y podemos Alcanzar a estos equipos De hecho Ahora mismo me separa Un punto Si pierdo contra el City Y el Chelsea Una vez que ganan Se quedan a cuatro Que tampoco es una ventaja Aquí De la hostia Y el City Lo que se quedaría Es un punto por encima No me estoy conformando Con la derrota Pero viendo las actuaciones Contra los equipos potentes No se que deciros Oye empate Pues es bueno Pues es bueno Sinceramente El empate es bueno El United ha empatado Por lo que no ha aumentado La ventaja conmigo Sigue a un punto Pero el Chelsea Si el Chelsea Se ha puesto a dos Más uno que tenía Tres puntos de ventaja Sobre nosotros Ahí está Vale Pues el empate es bueno El empate es bueno Porque es que Contra el United Perdimos Contra el Chelsea Perdimos Contra el Arsenal Perdimos Contra la Juve Hemos perdido Los dos enfrentamientos Creo que es el primer resultado Bueno que sacamos Contra un equipo Top de verdad Vale pues Toca el Hamburgo Toca el Hamburgo Y toca jugarse la Champions A este partido Veis que el Hamburgo Tiene jugadores Que no están en el juego Son jugadores Que no están licenciados Vale Son jugadores Que no están licenciados Porque el Hamburgo El Hamburgo Está licenciado Está licenciado en el juego No lo sé la verdad No lo sé la verdad No tengo ni idea Ahora mismo Eh Mané ¿Quién va a entrar? Mané Basencio Vale no Vale no No hace falta Ni preguntarlo De Gea Así que va a volver Klein también Y con De Gea y Klein No vamos a tocar Nada más Con este once Nos vamos a enfrentar Al Hamburgo Que es un equipo Que va a molestar El Hamburgo va a molestar Pero yo espero Ganar el partido Y espero que nos metamos En octavos de la Champions No jugamos La Champions En este partido Y lo conseguimos 4-0 Además el Valencia Ha perdido con la Juve Por lo que Somos segundos Si El Valencia Va a la Europa League Yo voy a la Champions Y la Juve también No sé si habrá terminado La jornada completa Pero sí vamos a poder ver Al menos los cuatro Primeros grupos Y hacernos la idea De los rivales Que nos podemos encontrar El Bayern Para empezar Toma El primero Ahí Flojito Un equipo flojito El Bayern También el Dortmund Se ha quedado Fuera de la Champions Tío Parece increíble Parece increíble Tío Shakhtar Donetsk Se ha cargado Al Dortmund Increíble El grupo C PSG Toma Toma Otro equipo Facilito En el grupo D El Chelsea El Chelsea Que no nos puede tocar Y ojo Que hemos tenido suerte De que no haya sido El Barça El primero Vale De momento Bayern o PSG Oye Rivales asequibles Vale Parece que el resto De grupos También han jugado El City Que tampoco nos puede tocar Esto no sé si es bueno o malo Porque de momento Solo nos puede tocar Bayern o PSG Y quedan tres grupos Madre mía Madre mía Lo que nos espera El Milan Oye El Milan es el rival El Milan Sinceramente Es el rival Bueno No sé que ahora Llega uno peor Pero el Milan Es más o menos De nuestro nivel Yo creo que el Milan Puede ser El Milan Puede ser el rival Adecuado El Ajax El Ajax El Ajax El Ajax Primero de un grupo En la Champions ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¿Conami? El Ajax Bueno Pues el Ajax Primero de grupo Pues nada Pues el Ajax O el Milan Son los suyos Y el Madrid Es el último Vale Tenemos tres equipos buenos Y dos malos Bueno Dos malos Uno malo Y uno regular El malo es el Ajax Si nos toca el Ajax Hemos triunfado El regular es el Milan Bueno Pues Sería una eliminatoria disputada Y no sé sinceramente Quién pasaría la eliminatoria Y después están los gordos Que son el PSG El Bayern Y el Madrid Toma ya Si nos toca el no gordo Nos olvidamos de la Champions Si nos toca el Milan Pues tendremos que lucharlo Y si nos toca el Ajax A ver Tendremos que lucharlo Pero yo espero Poder conseguirlo Vamos allá Sorteo de los octavos A final de la Champions Bien 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 Nos ha tocado el Milan Joder El Barça tiene una flor El Barça tiene una flor Para que luego lo digan Para que luego digan El Barça tiene una flor importante Vale Nos ha tocado el Milan Bien Nos ha tocado el Milan No ha sido uno de los gordos No ha sido uno de los gordos Es lo único que podemos sacar En positivo de esto Bueno Aquí veis el resto de enfrentamientos Manchester United París Ayer Toma ya Buah Que eliminatoria Chaval Se van a cargar a uno de los gordos Ahí Se ha roto ¿Cómo que se rompen? Tío Si había un 85% Pero tú sabes lo que es un 85% Por favor 8,5 de cada 10 veces Habría aceptado ¿Por qué han prestazado? Tío Es que hay que tener mala suerte Hay que tener Muy mala suerte Bueno Aquí habla de un jugador muy especial Que tiene el rol de luchador Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es Y ya con eso acabamos el episodio Bueno El sorteo de Champions Yo creo que ha sido bueno Yo creo que ha sido bueno Porque había Tres quintas partes De posibilidades De que nos tocase un gordo Y nos ha tocado El regular ¿Vale? El que para mí es regular ¿De quién habla, tío? ¿De Chiellini está hablando, tío? ¿De un luchador? Tiene el rol de luchador Voy a fichar a Chiellini Con 34 años Por favor Por muy bueno que sea No es tan edad, tío No es tan edad Y va a empezar a bajar Como la hostia, tío Me callo ya Porque lo vamos a dejar por aquí ¿Estáis viendo la tabla De los pichichis? Si, mira el primero Salar, el segundo Y mañana el tercero Pero bueno ¿Cómo está nuestra delantera? De verdad Increíble En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós